suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos por cierto hoy estoy de cine voy a empezar este vídeo como siempre con la actualidad de nuestro barcelona roberto de cervi tiene un problema para fichar por el barça vamos a por ello el gran problema de cervi para fichar por el barça su fichaje tendría coste económico para el club blaugrana gusta a una parte de la junta por su estilo roberto de cervi es uno de los entrenadores que el barça tiene encima de la mesa para recomponer su proyecto deportivo en estos momentos no es el favorito pero el club sí que está recabando informes y ha preguntado por situación contractual un aspecto que podría complicar su llegada al camp nou de cervi tiene contrato con el brighton hasta el 2026 y el inglés quería ampliarlo hasta el 2027 y con una cláusula de salida que ronda los 15 millones de euros el club inglés no negociaría porque no tiene intención alguna de prescindir de un entrenador que ha triunfado en la premier league el brighton se cubrió las espaldas con de cervi tras perder a graham potter en el pasado cuando fichó por el chelsea por 20 millones de euros así el club inglés incluyó una cláusula en la que el entrenador italiano no podía irse a mitades de temporada y también fijó un precio por si algún club grande venía por él en el barça no convence mucho la idea de pagar una cantidad de dinero por el nuevo inquilino en el banquillo y preferirían que llegase libre pero los contratos son de obligado cumplimiento los agentes de roberto de cervi son los mismos que de ronald aragujo y ya saben ya saben del interés del barça por entrenador aunque todavía no hay una decisión tomada sobre el futuro del técnico el barça está analizando distintas posibilidades y da la puerta periferia a un entrenador ya con más títulos bajo el brazo y una amplia experiencia internacional de cervi es uno de los candidatos en la lista pero es improbable que el barça pague el traspaso y se deberían buscar otras fórmulas vuelvo de cervi es un buen entrenador pero os puedo confirmar y asegurar que nuestro presi va a ir a por un entrenador top que sabe lo que es ganar la champions es decir esta vez no va no va a hacer ningún experimento sea el entrenador que va a entrenar al barcelona la próxima temporada o esta temporada si echan a xavi va a ser tipo guardiola club hans y flick etcétera un entrenador que sabe lo que es levantar la orejona seguimos con la actualidad de nuestro barcelona antoine griezmann sobre su etapa del barça siempre quise volver a atlético de madrid el futbolista francés ha recibido su homenaje tras superar el registro goleador de luis aragonés y convertirse en el máximo anotador de la historia del atlético de madrid griezmann ha recordado sus mejores momentos como jugador colchonero en pocas palabras gracias al peor presidente de la historia de barcelona el señor bartomeu 120 millones de euros se han ido a la basura de pena y ahora sigamos con la noticia bomba del día kilian mbappé deja al psg ya es oficial mbappé no va a seguir en el parís saint germain fin del culebrón pero a medias vamos a por ello comunicado del psg confirma la salida de mbappé comunicado del parís saint germain el club confirma la salida de kilian mbappé el club confirma que kilian mbappé ha comunicado su decisión de dejar el psg a final de la temporada 2024 según un comunicado del club ha enviado a varios medios franceses el club confirma que kilian mbappé ha comunicado su decisión de dejar el psg a final de la temporada 2024 los términos de la salida aún no se han acordado completamente con estas palabras ha confirmado el parís saint germain el futuro de mbappé dando validez a las noticias que apuntaban a que el jugador dejará el club de la capital francesa a finales de la presente temporada el jugador francés ha comunicado de manera oficial al presidente del psg nasser al-kalaifi su intención de cumplir su contrato hasta junio y dejar el club el 30 de junio no aplicará por tanto la cláusula que le permitiría renovar por una temporada más como estipula su contrato mbappé ya acaricia los cuartos de final de la champions con el psg tras el 2 a 0 de la ida ante la real sociedad ahora vamos a escuchar lo que decía los cavernarios sobre mbappé en esta misma semana vamos a por ello os lo confieso llevo varios días preguntándome lo mismo realmente hace falta mbappé en el real madrid no lo tengo claro empezamos vinicius y rodrigo bajando a ayudar a defender bueno una maravilla es el partido que ha hecho el equipo y luego arriba señores el marín tiene para mí los dos mejores jugadores del mundo que son vinicius y bellingham lo voy a recalcar el marín tiene los dos mejores jugadores del mundo que quiero ver si se escucha en parís el marín tiene los dos mejores jugadores del mundo que son vinicius y bellingham y luego hay otros que ya está empezando está por detrás y si ya por ser tercero o cuarto o quintos ya se pegan entre ellos pero si no tenemos que los dos más importantes están aquí hoy cambiarán de discurso seguro bueno bromas aparte la verdad es que ha sido un auténtico bombazo el anuncio de la marcha de kylian mbappé del parís saint germain no tiene nada firmado con nadie es totalmente falso una mentira más de los cavernarios que lo tiene hecho con el real madrid es más el madrid ahora mismo es la última opción para kylian mbappé por el tema de los derechos de imagen aparte de otros como sabemos ningún jugador cobra 100% de los derechos de imagen en el madrid ni cristiano ronaldo en su tiempo lo cobraba solamente se puede cobrar 50% y kylian mbappé pues ahí no perdona ni un duro el crack francés siempre quiere cobrar el 100% de sus derechos de imagen y como sabemos son cientos de millones de euros ya seamos con el temazo principal bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante acaba de informar que el barcelona va a ir a por todas para fichar a kylian mbappé la próxima temporada la misma fuente asegura que el club blaugrana va a traspasar hasta nueve jugadores varios cracks entre ellos y estará dispuesto a convertirse en sociedad anónima modelo bayern para cerrar el fichaje de kylian mbappé y la misma fuente va a más afirma que el astro francés no ve con malos ojos jugar en el barcelona la próxima campaña y ser el líder del nuevo proyecto del barça estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos